El Programa de Salud Bucal Pero en verdad las bacterias que viven en la boca tienen la capacidad de colonizar válvulas cardíacas, riñones, por lo tanto pueden generar enfermedades graves. Por lo tanto el buen estado de la salud bucal hace al buen estado del organismo. Actualmente trabajan cerca de 100 odontólogos en el plan, pero será necesario más profesionales. Son 92 odontólogos, seguramente tengan que crecer si queremos extenderlos sobre todo a otras poblaciones. Quizá haya que pensar que en el futuro haya que también extenderlo a población adolescente, en liceos, y ahí se necesiten muchos más, no solamente odontólogos, sino también higienistas, asistentes dentales. En el acto estuvo presente la madrina del programa, María Auxiliadora Delgado, también Rubén Rada y la ex ministra María Julia Muñoz. Los niños disfrutaron con un show de magia, con los bailes de Pillo el Cepillo y un cierre a Puro Fatales. Gracias. 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 Gracias.